No tengas miedo de ser diferente Aunque se burle y te juzgue la gente Nada por fe, conta corriente Sé muy valiente, renueva tu mente Nunca lo olvides, eres el remanente Nada por fe, conta corriente No te conformes con este ciclo Busca la verdad en el mejor camino El que trazó tu mejor amigo, el Señor Jesús Y cuando encuentres su voluntad Abrázala fuerte y jamás la pierdas Pues te dará verdadera paz y felicidad Ya no te esfuerces por encajar Donde hallarás gran dolor y muerte Decide hoy en Jesús brillar Nadando contra corriente Nadando contra corriente Nadando contra corriente Nadando contra corriente No será fácil cambiar objetivos Dejar tus pasiones, ideas, motivos Pero tranquilo, Dios va contigo Dios te dará esos dones divinos Lo notarán familiares y amigos Y preguntarán dónde fuiste o quién vino No te conformes con este ciclo Busca la verdad en el mejor camino El que trazó tu mejor amigo, el Señor Jesús Y cuando encuentres su voluntad Abrázala fuerte y jamás la pierdas Pues te dará verdadera paz y felicidad Ya no te esfuerces por encajar Donde hallarás gran dolor y muerte Decide hoy en Jesús brillar Nadando contra corriente Nadando contra corriente Nadando contra corriente Nadando contra corriente Y cuando encuentres su voluntad Abrázala fuerte y jamás la pierdas Pues te dará verdadera paz y felicidad Pues te dará verdadera paz y felicidad Ya no te esfuerces por encajar Donde hallarás gran dolor y muerte Decide hoy en Jesús brillar Nadando contra corriente Nadando contra corriente Nadando contra corriente